Joder, estoy como las abuelas. He ido a comprar plátanos y no me he podido aguantar. Ha entrado en la compra. Bueno, último día de carga, la piel más pegada ya y algo más llenito. Poca masa muscular, si no me lo recortes, ya lo sé, ya lo sé, ya iremos ganando, pero bueno, dentro de lo que cabe, bastante contento porque la cosa va según lo esperado, ya veis. Así que nada, ya terminaremos de cargar y a ver qué tal. Vamos a ello. Bueno, ayer fueron 65,800. Veremos a ver hoy. 300 gramos menos. 65,500. Me voy a quedar en nada. Vamos a desayunar. Comida número uno, desayuno. 150 gramos de pechuga de pollo hervida, 50 gramos de arroz vaporizado, 80 de plátano y 30 de mermelada de fresa. Aparte de suples, 5 gramos de creatina monohidrato y 2 gramos de betalanina. Y esto que veis por aquí, que es multivitamínico por un lado, 1 gramo de omega 3, 1 gramo de vitamina C y 2 cápsulas de diurético natural. Va para dentro. Joder, estoy como las abuelas, eh. He ido a comprar plátanos y no me he podido aguantar. Ha entrado en la compra. Comida número dos. Como veis, por este tipo de preparaciones viene el mito de que los culturistas y los que se cuidan y demás solo comen arroz con pollo. Así que nada, básicos que no fallen nunca y menos en una preparación de este tipo. Comida número dos. De tepia y media mañana, 80 gramos de pechuga de pollo hervida, 45 de arroz vaporizado y 80 de plátano, 1 gramo de vitamina C y 200 miligramos de cafeína. Va para dentro. Comida número tres. Almuerzo. Lo mismo del desayuno pero con una mermelada diferente. 150 gramos de pechuga de pollo, que esto está ya, porque como lo he hecho toda a primera hora de la mañana, la pechuga de pollo las he hervido todas, está como una puta zapatilla y cuesta entrar en la puta vida. Tío, en serio, está súper duro y encima no sabe a nada. No tiene nada, no tiene sodio, no tiene nada. En fin, 50 gramos de arroz vaporizado, 80 de plátano, bien maduro ahí, de aquí no se tira de nada, ya sabéis. Y 30 gramos de mermelada de melocotón, por cierto... Ah, bueno, de suples, 1 gramo de omega 3 multivitamínico, 350 miligramos de magnesio y 1 gramo de vitamina C. Por cierto, que no lo he dicho. Esta mañana, esta mañana, esta noche he dormido mejor. O sea, me he levantado una vez, como siempre, a mear. Y bien, ¿vale? He conciliado mejor el sueño. Parece que ya el modo alerta a ese chungo en el que se entra en estos días por previsión de falta de alimento, el modo alerta vigía, en el que se entra a ese chungo en ciclo, parece que ha remitido un poco y he podido dormir mejor. De hecho, bastante mejor de lo que esperaba. Así que nada, ya luego nos vemos en la siguiente comida, que ya empezaremos a cargar con algo más... algo menos light, ¿no? Ya lo veréis. Lo que sí tengo es una sed horrible. O sea, ya he cortado el agua hoy. Y bueno, aparte estos días, que ya he bebido poco agua... Menuda sed, chaval. Y ya hoy he cortado el agua prácticamente. Un pequeño sorbo ahora para los suples y tal, pero cero agua. O sea, qué puta sed, chaval. Comida número 4, lo que podría ser un segundo almuerzo por la hora que es. Lo mismo de... de la media mañana, ¿vale? 80 gramos de pechuga de pollo hervida, 45 de arroz vaporizado, que me pasa una cosa súper curiosa. Y 80 gramos de plátano, aparte 200 miligramos de cafeína. Una cosa súper curiosa. Es que yo creo que si era arroz blanco, el arroz vaporizado tardaba también 10 minutos o así, más o menos en hacerse. Y las tres comidas que he hecho, o sea, lo notaba así como muy durillo, ¿no? Y yo, coño, ¿será que haces así o no sé qué? Preguntando y demás. Y me dicen mis colegas, ponido por la torta, no seas monguer, porque eso tarda 20 minutos. Y yo, vale, yo hablando de supercompensación óptima, carga óptima, eficiencia, a tomar por culo la eficiencia. Nah, hombre, o sea, se ha digerido bien o eso espero. Así que nada, ya lo he hecho bien. Y bueno, en la segunda parte os enseño tortitas con Nutella. Voy a abrirlo y enseñaros así a ver si puedo. Joder, hace que no pruebo Nutella años, creo yo. Vale, voy a ponerme... En realidad no lo iba a contar, pero para que veáis así más o menos cómo pesa, veáis todo lo que hago. Voy a ver... No me he marcado un peso fijo, vale. 15 gramos, 30, no sé, no sé, no sé. Pero bueno, para que veáis así cuánto me pongo el peso. Por curiosidad simplemente, no puedo con una mano. En serio, años. Vale, tío. Me cago en la fruta. Voy a llorar. A ver cuánto cae. Lo ponemos a cero. Vale, esto está a cero. No sé, realmente, yo qué sé. A ver ahí, cuánto más, 6. Voy a poner aquí. Yo no sé, hay que poner más, se pone más y ya está. Joder, con una mano esto es muy difícil. Sumamente difícil. Vamos un poquillo más. Unos 11. Yo voy a poner unos 15 gramos así y con eso, más que suficiente. Tampoco me quiero colar. A ver si vamos a liar. 13. Venga, coño. Un poquillo más. Eso es. Qué coño, 13, venga. Coge algo más. Joder, tío. Venga, joder. Vale, pues eso. Voy a juntar, juntar, voy a untar y os enseño. Vale, al final me la juego y han seguido 20. Voy a, otra vez, conjuntar. Voy a untar y os enseño. Y nada, ahí queda. 20 gramitos. Que esto vas a ver a puta gloria. Me voy a comer la pechuga de pollo o sea que tardo. Como, qué sé yo, tardo. Nutella, tío. Puto madre, por incluir un poco de más de grasa saturada ya al tema. Así que nada. Voy a comer la pechuga de pollo esa que tardo media hora porque es una zapatilla, está súper seco y encima... Y de verdad, chacoa lo poco como unos tropajos, ¿sabes? No... Me hacé todo por aquí en la siesta, ¿eh? Y como no estoy viviendo agua, pues no entra. Así que tardo un buen rato, en serio. Así que os enseño ahora la cata de la nutella después de años. 16 de julio de 2016. Casi las 5 de la 16. Oño enfoca, 16.56 de la tarde. Sustituido este día en relevancia a algún día, por ejemplo, como el día de la independencia de Norteamérica. Porque es la fecha, grabadla en vuestras retinas, en la que he pulido, volvió a la cera. Necesito... Disfrutad de este momento solo. Gracias por entenderme. En serio. Qué bueno, tío. Hace que no me he notado algo así. Yo qué sé. Bueno, desde el último chip, ¿eh? ¿Qué viste? No sé si fue hace un par de meses o yo qué sé. Joder. ¿Cómo entra, tío? Bueno, comida número 5. Merienda. He mezclado el pollo con el arroz ahora a ver si así entra. Porque si no, no hay un dios que entre la zapatilla esta que hay aquí por pollo. 150 de pechuga de pollo hervida. Con 50 de arroz vaporizado. El plátano y la mermelada que se ha dejado por aquí ahora. Así y aparte. 80 de plátano y 30 de mermelada de arándanos. Y aparte, pues, la misma delante. Tenemos dos tortitas de arroz interno sin sal. Que son 20 gramos. Con los 20 gramos de Nutella y multivitamínico. Gramos de M3. Creo que no se me olvida nada. Y luego ya la última comida, los donuts. Y terminamos la carga del bombeo, el calentamiento y demás. Y a ver cómo queda la cosa. Se acabó el arroz. Ni me lo creo. Joder. Si hasta parece que tengo brazo. Bueno, va la cosa bien. Va la cosa bien. Última comida de la carga. Dos donuts. Así. A pelo. Hace que no el como, qué sé yo. Y nada. Eso, básicamente. Ahora, en cuanto los coman, una media horita, más o menos así. Que se le hiciera un poco. Voy a empezar a bombear, a calentar y eso y demás. Y tocar cada músculo. Y a ver cómo queda el resultado final. Ahora os enseño qué tal. Y, por cierto. Voy a hacer la que tan directo, ¿no? Que... A ver si orgasmas. A ver si orgasmas. No sé. Esto es una cosa que no me vais a hacer normalmente. Así que... Que aprovechen. Llevan varios días ya. Pero, hostia, tío. Son donuts, ¿sabes? Bueno. Voy a comer. Y ahora luego hacemos el bombeo. Y a ver qué tal. Por cierto, no hay que olvidar la suplementación que se me olvidaba. Y hay que tomarla también. Bueno, ya que está. Multivitamínico. 350 miligramos de magnesio. Y nada. Aquí... Esto sigue... Los recordaba más buenos, tío. No sé qué... Pero, bueno. Nunca decepción al fin y al cabo. Es un donut. Ay. Es un donut de toda la vida. Pa' dentro. Después del primero, sí que he caído rendido. Ahora sí. He caído rendido a los efectos del azúcar. Bueno, mía. Puta vida. La piel ha quedado totalmente pegada. Como veis. Un par de donos. Y con gestión y demás. Después repeticiones. Parece que... ¿Veis ahí? Lástima que no tengo una buena cámara así y no puedo grabar mientras bombeo y demás. Una buena carga. Al final parece que todo ha salido bien. No sé si saldrá bien. Pero bueno. Ya luego. Si no, cortaré. Hoy lo que sé. Vamos a coger un poco más. Voy a ir al taquillo ya, ¿eh? Al tercero creo que ha sobrado. Veremos en un rato. A ver. Así no me ha tapado mucho. Así que nada. Esto lo tengo también para mí esto. Eso bien. Bastante pegado también, como veis. Y de verdad os lo digo, ¿eh? Si he echado algo de menos estos días, ha sido el agua. Este era el trozo bueno. Estaremos en un rato. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!